Esta es la ciudad. Los Ángeles, California. Estaba vigilando la casa durante la noche. Hoy viernes. Mi nombre es Alf. Tengo un bat. ¿Qué es eso? Alguien se esconde en los arbustos. ¿Un gato, ladrón? Pero... ¡Un intruso! ¿Qué estás haciendo? Protegiendo de los asesinos a la familia. Y tú eres la última persona de la que hubiera sospechado. Yo no soy un asesino. Todavía. Creo que será mejor que regrese cuando estés de mejor humor. ¡Quiero que me bajes de aquí! ¡Ey, Turner! ¿Eres tú? Trevor, lo que estoy haciendo es muy complicado y requiere de mucha concentración. Así que si no te molesta volver después, será un placer contestar cualquier pregunta en ese momento. Gracias y buenas noches. Buenas noches. ¡Bájame de aquí! Está bien, no te esponges. Alf, ¿podrías venir aquí un momento? No, no. Solo acércate un poco más hasta donde pueda alcanzarte. Me veo ahorcado con mi propia soga. Creí haberte dicho que te fueras a dormir. Willy, uno de nosotros tenía que vigilar la casa durante la noche y proteger a los demás de los ladrones. Además, no me gustó como dijiste. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.